¡Rico! ¡Me encantan los huevos culposos! Son para mí el mejor día de la semana. Es el día que nos damos permiso, que nos metemos hasta la cocina y comemos rico, ¿sí o no? ¡Ay, sí! Estoy totalmente de acuerdo, y más con esta maravilla. Oigan, este pastel, ¿qué tal de goloso? Así, culposón, sabrosón. ¿Culposo eso? ¿De silla eléctrica? Eso directamente guillotina. Pero, ¿qué vale? Yo te invito a que pruebes este pastelito que te va a encantar. La verdad es una delicia, y te lo tengo en dos formas, ¿eh? Una, la súper ultra fácil. Compra galletitas de hojaldre o hasta orejitas, de las que ya venden hechas. ¡Ah, las orejitas, qué rico! ¡Ese me gusta! También este con orejitas sale. Y si lo quieres hacer bien como nosotros, que somos muy bien hechecitos, con hojaldre. Que también se compra en el supermercado, en el área de panadería que está en frío, refrigerado siempre. Exactamente, en el área de bikini, exactamente. Fíjate que este pastel me ha acompañado en muchos tempranos. ¿De veras? Sí. Mira, por eso te lo hicimos, ¿ya ves? ¡Ay, qué detalle! Oigan, ¿qué es importante cuando estamos trabajando hojaldre? La temperatura, que esté bien frío, porque acuérdense que el hojaldre es una masa laminada que lleva mucha mantequilla. Entonces, necesitamos que esté bien frío. Pero es que sí, ya sí. Tú, mi queridos, aquí, ¿me vas a ayudar? Ya empezaron las difíciles. Aquí ya es tirar, por favor. Y la parte más como difícil, diría yo, sería la crema pastelera, que en realidad es bastante sencilla. Por favor, ayúdame, Juan, a echar aquí la leche. Vamos a poner un litro de leche y también vamos a separar las yemas de las claras. Entonces, voy a ir de uno en uno. De uno en uno en dos, ahora sí. De uno en uno. Si quieres, hacemos esto. Cuando empiece a hervir la leche, es bien importante que le pongan una rajita de canela entera, pero hasta que hierva. ¿Por qué no antes? ¿Por qué? No sé. Porque no va a liberar todo el perfume de la canela. Entonces, vamos a esperar. El golpe calórico es lo que le hace liberar todo. El golpe de calor es lo que va a hacer que se infusione la leche. Entonces, le vamos a dar un momentito. Mira, Juan, aquí, entre tú y yo, vamos a ir. Entre tú y yo. Vaya la persona. Qué bonito. Canta. Sí le eche romance. Sí le eche romance. Sí, sí. Vámonos te la van a venir a cantar aquí, Lisette, en vivo y a todos. Uno. Yo te voy ayudando. Si no, no, te vio nunca con esto. Oigan, ¿les gusta la crema pastelera? Ah, sí, por supuesto. ¿Dónde la han comido? A mí me ha tocado en cuernitos, en pasteles, en pan dulce, en daneses. En daneses, esa. En daneses, sí, ¿no? Qué delicia. En huevitos también le pueden poner. Mira, eso que estás haciendo está muy bien. Ahora ponle un poquito de harina abajo, Zahid, para que no se te vaya a pegar. Yo lo he estado poniendo, aunque no lo crean. A ver, con cinco estamos, ¿eh? Sí, con cinco estamos. Con cinco estamos. Voy a agarrar un poquito de papel para limpearme las manos. Si ustedes en casa tienen allá un poquito de agua. Se me voló ese. Con féscara sabe mejor. De hecho, es una técnica. Limpio. Se lavan las manitas y ya. Ok. Algo bien importante a la hora de que estamos haciendo crema pastelera, necesitamos mezclarla con fécula de maíz. Venga. Con vainilla. Poquita vainilla le pusiste, ¿por qué? Suficiente. Sí, suficiente. Porque le voy a poner un poquito de ralladura en naranja y canela, entonces. Muy bien. Y azúcar. Esto lo vamos a hacer. ¿Es mejor el azúcar así refinado o el azúcar mascabado? ¿Se puede usar? Con mascabado se puede usar y quedaría una crema pastelera con un color amarillito más intenso, que también me gusta muchísimo. En este caso usé azúcar estándar, pero puedes utilizarla sin problema. También un azúcar de coco le viene muy bien. Almendra, le hago como si fuera pica de almendra. Nunca he probado. Leche de almendra, ¿no? La leche de almendra. Ah, azúcar. Perdón, perdón, que le estamos hablando de otra cosa. No, Zahid, estás calentando nuestro hojaldre. ¿Qué pasó? Miren, fíjense, lo que está haciendo Zahid es un maestro pizzero. Le voy a agregar aquí. Pero si nosotros sobretrabajamos el hojaldre, lo que hacemos es que la mantequilla y la grasita sale, entonces se nos bate todo el rodillo así. Entonces vamos a tratar de estirarla. Zahid, pues deja de andar jugando, Zahid. No, pues es que es la misma dirección. No, pero vas a ver cómo va a saber esto. Es la misma dirección. Y aquí va un consejito. Si no quieren tener problemas a la hora de cortar su pastel, córtenlo en pedazos más pequeñitos. Ah, pues es más fácil. Ahí está. Mira. Podrían aprovechar el rodillo para cortar sus laminitas. Como si fuera como regla. Como si fuera una regla. Ok. Ah, qué buen tip ese. Y así obtienen sus triangulitos, rectangulitos, cuadritos o lo que busquen. Me gusta, me gusta Linda porque es didáctica, ¿ves? ¿Ya vieron? Como acá en la escuela con Linda. Qué bueno que te mandé a las mejores escuelas, aprendiste lo mejor. Híjole, Zahid. Mis papás te están muy agradecidos. Oigan, este es un gran pastel para celebrar porque de verdad que se puede hacer de forma muy sencilla. Lo vamos a poner en una charolita y esto lo van a llevar al congelador un ratito para que vuelva a tomar forma y no se vaya a deshacer. Un ratito, tres días, cuatro. Un ratito, una media hora, una hora. Aquí corté de muchos tamaños, no es para el mismo pastel, es para que tengan una idea de cómo se puede hacer. Pero bueno, ya que lo tienen cortadito y congelado, lo van a sacar del congelador, lo pican un poquito, le espolvorean el azúcar glas y lo meten al horno a 180 grados por por lo menos 40 minutos. Pónganle una charolita encima, por favor. Muy bien, a ver, por favor. Y con esa charolita ya está. Ya te mire a batir. Vamos a templar, vamos a agregar un poco de la leche para acá. Esto se llama templar la crema pastelera. Eso. Y bátele, 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 bátele. Vámonos. Bátele, bátele con el chocolate. Bátele chocolate, bátele chocolate, vámonos. Cuando esto está templado, lo agregamos a la olla y batimos, batimos, batimos hasta que queda como esta crema pastelera. Y para hacer nuestro super pastel, pueden hacerlo laminita sobre un plato directamente utilizando crema pastelera. Pueden hacer todo un molde. ¡Qué bonito, Kathy! Mr. Kathy, llegas por los que el jueves es mi día. Ahorita es porque vengo a probar los postres de Doña Linda Scherer. ¡Qué bueno! No, la verdad no guardo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí les amo, sí les amo. Y este se tiene que tronar en realidad. ¡Qué rico! No, sí, Lizeth, por supuesto que sí, corazónlito. Pero claro. ¡Chiquito! ¿Qué tal está? ¿Impresionante? Como usted, de rico. Muchísimas gracias. Oye, chequense esto, chequense esto de volado. A ver, no más. A ver. Solamente tienen que poner el dulce de leche y la crema pastelera en una manguita. ¡Ah, ok! Y vamos formando capitas. Muy bien, los gusanitos. Recontestamos de maguita. Muy bien, muchas gracias, linda. Gracias. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!